Olvídense de Dorregaray y Valera. Rivera llegó a la U para hacer historia a lo grande. Nadie podía imaginar en un inicio de temporada que José Rivera iba a convertirse en el verdadero jugador estrella de Universitario de Deportes. Si bien es cierto que en la Liga 1 ya viene dando luces de grandeza y de que merece ser titular a como dé lugar con sus estupendos rendimientos, hoy ha quedado clarísimo que no tiene que ser parte de las planificaciones estelares del comando técnico, sino que también portarse casi como un nuevo ídolo para la hinchada Crema. Hoy la rompió en su debut oficial con la camiseta Crema en la presente edición de la Copa Libertadores de América y vaya que lo hizo a lo grande, con anotaciones que generaron un tremendo éxtasis en las tribunas y en los palcos del Estadio Monumental de Ate. La verdad es que fue una verdadera locura el hecho de celebrar los goles de un tunche que ya metió al respetable al bolsillo, además de sus gestos de amor por el escudo. Y si bien es cierto que los goles son amores y siempre son los más importantes, las jugadas que genera, las faltas que ocasiona y la entrega en cada pelota son para destacar en gran medida. Ahora debemos ser conscientes de que nombres como los de Diego Dorregaray y Alex Valera ya deberían quedar en el olvido o en el mejor de los casos que esperan su chance en el banco de suplentes porque Rivera los está dejando en ridículo con sus presentaciones. Ustedes, queridos futboleros, ¿qué opinan? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.